Hola, soy Melanie con tu minuto A1 en español presentado por GRTC. Mientras que muchas escuelas locales comenzaron la semana con retraso de dos horas, el hombre del tiempo Sean Sublett dice que el sol volverá, pero hay que prepararse para las superficies heladas e incluso otra oportunidad de nieve que se mueve antes del fin de semana. Manténgase al día con el minuto meteorológico A1 de Sean en Richmond.com. Y el GRTC está celebrando su extensión de 8 millas y 27 paradas en Chesterfield. La línea de extensión 1A sale desde la estación de transferencia en el centro de las calles Octava y East Clay hasta Midlothian Turnpike, pasando por la parada de bus Spring Rock Green y más allá de Chesterfield Town Center hasta acercando Walmart East Sands Club. Con la expansión, los residentes de todas las regiones tendrán acceso a varios corredores de trabajos importantes, además de varias oportunidades de compras. El autobús está en servicio cada 30 minutos hasta las 7 de la tarde todos los días. Y estén atentos que el GRTC está expandiendo aún más en el condado de Chesterfield. A partir del 14 de enero, la ruta 1A del GRTC agrega 8 millas nuevas de servicio con conexión desde el centro de Richmond a Johnson & Willis, Walmart, Chesterfield Town Center y más. El servicio GRTC es gratuito, incluyendo el 1A. Eso es todo por su minuto A1 en Español traído a usted por GRTC y recuerde visitar ridegrtc.com